La vida es maravillosa, lástima que sea tan corta, aunque digamos cien años significa que el universo cuantos millones y millones de años tiene, entonces quiere decir que cien años, si lo comparamos con la vida de un universo, entonces malgastamos a veces. Ya no entiendo eso, malgastamos a veces de los poquitos tiempos que tenemos de vivir en guerras, la sociedad en guerras, y nadie se da cuenta, y si se dan cuenta lo ignoran, de que la vida es una mita del universo. Y entonces nosotros, el universo es un universo infinito, eterno, me llamaría yo, se transforma y todo, pero es eterno. Pero la vida es una mita. Y entonces nosotros lo hacemos tan difícil, tan problemático, y desperdiciamos tanto tiempo con esto. De nosotros, en las guerras, entre países, entre personas, entre gobiernos, entre todos, que no valgan el peso. Si nosotros nos sentimos bien, disfruten ese momento, disfrútenlo al máximo, porque esas cosas no vuelven. Cada segundo que hace el reloj, no regresa. Y uno, ustedes, ahora se lo digo porque ustedes son joven, más o menos jovencitos. Cuando ustedes tienen esa edad, creen que no va a llegar nunca la vejez, porque gracias a Dios, nos han hecho así, para no sufrir. Nosotros decimos, somos jóvenes, no importa, tenemos un mundo volante. El mundo es tan pequeñito, está ahí, al respirar, ya. Lo digo yo, que fui como tú, como tú, como tú, como tú, que he hecho así, como si yo soy un viejo mierda. Ha pasado así, fugaz. Y digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? La vida, cuando yo me pongo a mirarla, yo me pongo a mirarla, por cuántos años, horas, años. He pasado yo trabajando, sin vivir. Bueno, de cierta manera vivo, ¿no? Estoy vivo. Pero es trabajando, y ahí, ¿cuánto disfruto? Muy poco. ¿Cuánto duermo? ¿Cuánto vivo con mi familia? Un poco tiempo. Y es más el tiempo que me paso yo, elaborando, o trasladándome a mi trabajo, que lo que vivo. O sea, que resumiendo esto que yo quiero decir, disfruten la vida. Disfruten, no la malgasten. Ni crean que va a haber una mejor para cada año. No, 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 no. Acóquen, donde debe ser lo más bonito que tú puedes verte y sentir. Porque sí, va a haber un cambio. Pero de un año, dos, tres, cuatro, cinco, diez años, diez años no es nada. Con el poco tiempo que tenemos de vida. Analicen. De tu vida, sesenta, cincuenta años, óptimo. Le quitas diez, te quedan cuarenta. Más le quitas treinta de trabajo, te quedan diez. Entonces, disfruten la vida siempre. Y sáquenle lo más provechico. Es de mi experiencia. No es que me lo haya contado nadie, es que lo he vivido yo. Disfruten, disfruten, al máximo. Y eso, eso es vida, es mi vida. No es, no, para acá, para allá, no, no, no. Y traten de congeniar siempre. Porque es una vida sin congeniar. Sin uno llevarse bien con otra persona. Y tener afinidad, porque los caracteres y los pensamientos no son iguales nunca. Pero tener siempre una razón de ver lo que dice el otro, ¿sí? No tiene razón. Si no lleva a Nuri, le hubiera matado ya. Deja de siempre tener, llevar dos, dos cosas. No solo yo. Tú, yo, analizar las dos cosas. Y disfruten. Y lo más lindo que haya es eso. Y les deseo lo más bello de ese mundo de los dos.